Y por su parte, el Tribunal Supremo Electoral ha oficializado los resultados al 100% del cómputo de las elecciones generales 2019. Bueno, el cómputo electoral, elecciones generales 2019, son los resultados finales. Vamos a ver al 100% de lo que ha implicado todo este proceso de las elecciones generales. La garantía de la transparencia es observada por todos y cada uno de nosotros en este proceso electoral y en otros procesos electorales. Nuestro sistema electoral en Bolivia es absolutamente transparente. La voluntad abierta del Tribunal Supremo Electoral para una auditoría ciudadana, pudiendo verificar la ciudadanía acta por acta, comparando los resultados. Yo quiero simplemente indicar respecto al TREF, que es un instrumento informático que se usa desde el 2016. En aquella oportunidad, los resultados han sido presentados al 67%. El 2017 se han presentado al 80% y en esta elección se presentaron al 83%. Es un instrumento donde se almacena la información fotográfica de las actas que nos permitirá contrastar con las actas que los propios partidos y organizaciones políticas reciben a través de sus delegados en las diferentes mesas de votación. Tenemos todos los medios de probatorios. Esto nos muestra los resultados finales que darán lugar a la próxima actividad del calendario electoral.